Buenas gente, aquí estamos en un directo más, no, en un capítulo más, iba a decir directo, bueno, lo he dicho realmente, pero bueno, me da igual, en un capítulo más de Super Saiyan, capítulo 69, un nombre que evoca sexualidad, y por ello, y por ello he puesto a los personajes en mañador, aparte porque están en la playa, pero los he puesto a mañador para que os pongáis cachondos, aunque los mañadores sean un poquito buenos, ya sabéis, como dije en el capítulo anterior, que los mañadores buenos, los que enseñan chicha, esos son de pago, y el presupuesto no da pa chicha, y cuando no hay pa chicha que hay que comprar, pues verdura, es lo que tiene, entonces pues, ahora hay que conformarse con lo que hay en el plato, es lo que hay, sea como sea, vamos a continuar, y solo la ciudad de los más de sus, me parece el correcto, a ver, la expedición ha regresado, por supuesto, como que la envié hace ya tres días, o sea, que por supuesto, hace ya varios días que no juego, con lo cual, estoy para nada, para nada frío, a ver, así cosas, y dale, y venga va, tú, tú dale, madre mía, lo que va a costar subir eso, pues si no recuerdo mal, en sitio esta parte ya la había investigado, y creo que lo dejamos en que tocaba por investigar, la parte de aquí arriba derecha, que hay incluso una salida, no está bien, vamos a ver, pero aquí hay algo, aunque sean brillicos y cosas, o no, por supuesto, que brillicos, eso, eso, que no falten, los brillicos que no falten, luego en sí, contenido y tal, ya otra cosa, y DLC, ya tal, pero brillicos, brillicos que no falten, a ver, y por aquí no hay nada raro, estoy intentando mirar aquí por debajo, pero no, no parece que haya ni playa, ni nada, aparte que en el mapa no me lo marca, así que vamos a salir por aquí, y ya está, y aquí está la estrella, y hay una exclamación de esas, y cosas, y a ver, tenemos un fuerte secreto escondido ahí, bajo el suelo, no se lo digas a los mayores, vale, muy bien, mantén el secreto de tu fuerte secreto, aunque es redundante que te cagas, hay un secreto por aquí abajo, supongo que se referirá a eso de ahí, eh, eh, digo yo, y aquí qué, o sea, y aquí qué, las casas de sol están sobre soportes para que aguanten por encima del agua, con la marea alta la ciudad parece una enorme balsa, entonces es por eso, pues era evidente, pero bien, al principio no sabía si era una obra de arte de ingeniería, o una artesanía cutre, era tu padre, que se ve que era hermano de tu madre, y así, ya se salió, un poco imbécil, eh, sí, y bueno, a ver, por aquí, no hay, absolutamente nada, maravilloso, vuelta aquí tonta, lo puedo salir por aquí a tocar toda la vuelta, bueno, pues nada, esta parte de aquí era sólo para esto, bueno, pues vamos a ir a la estrella, supongo, más que nada, porque no la tenemos que comer, está ahí adelante, y es un pasillo, o sea que, hay que comérsela, eh, sí o sí, a ver, estamos buscando una dama llamada Grimoire, eh, o Grim, ya dije que la había llamado Grim para cortar, porque no sé cómo se pronuncia, ¿te suena ese nombre? eh, no la conozco, la verdad, eh, tu frase para ligar debería estar más trabajada, eh, tendrás que forzarte mucho más si quieres llamarme atención, mmm, al menos he encontrado a una mujer con este gusto, eh, voy a hacer como que no ha pasado lo que ha pasado, vale, venga, un abuso, eh, eh, te puedo presentar a un tío que le gustan los gusanos, que los dos son igual de tontos, con un poco de suerte, pues, eh, yo que sé, no, eh, eh, no sé, a lo mejor congeniáis, no, por imbecilidad con imbecilidad, yo creo que, que congene, es lo que estás haciendo aquí, cagando o estás en pose ruso, en shotgun estamos acostumbrados a vivir libres, así que las reglas de la abadía son un fastidio, pero mirándolo de otra forma, es una buena ocasión para corregir más hábitos, claro, con lo de no puedes saltar, esperate, estoy decepcionando este, claro, con lo de no, como lo de no puedes saltar más desnudos, ahora tenemos que calentar y ponernos bañadores, hostia, tú, qué tontería, llevamos encima, de verdad, eh, te digo en serio, venga, va, ¿Qué mundo hay que entenderse? ¿Así que esto un placer, cuando la me llevé elaidó? Bien, antes, sólo ayer o cio años, elegantos años que... Se дальше heater, tengo como solo a veces, ¡Puedes poker! ¡D зай a Aku. Solo a mí que me subí a quien me da attacked a Krakens! Entonces, yo que te voy a comer, Los hermanos estos que se molan entre ellos Que tienen una relación extraña Oscar y Teresa creo que se llamaban Ahí Joder, no, no se molan, nena Palamides Anewel es una forma de decir hermana pero con respeto ¿Sabes? No de hermana, de hermanita, ¿no? Hermana, señora hermana, ¿no? Ah, de amor de Haria, ¿qué es Haria? Pues igual, me lo voy a tener que comer yo, ¿no? O sea, ¿para qué nos engañamos? ¿Qué te pasa? Tengo que comer, ¿no? Eh, me molas mucho. ¿No me molas mucho? No me molas mucho, pero... ¿Por qué no padece un hotel, os desahogáis, y después ya...? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Tedais un rollo muy raro? ¿Que me crees que Goma? Sí, sí, nos lo vamos a tener que comer nosotros, ¿no? Es verdad, si no, ¿sí? ¿Es verdad, si no, 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 si no... No, no es lo que pasa, ¿no? Nosotros hemos llegado a este momento, Oscar Sanjo... Me entiendo que me confundí. Pero, ¿hay una prueba? No hay una prueba. Pero... Vosotros, por lo que así es, por definición. No hay una prueba de compañeros. No hay una prueba de compañeros. No hay un beso. No hay un beso. ¿Pero que no hay una prueba de compañeros? ¿Estás observando también en la cama? ¿Es lo que pasa con la habitación? Yo no entiendo en la cama, pero... Si, ¿es lo que pasa con la habitación de los hermanos y los hermanos? ¿Es posible que esto se ha conocido? ¿Eso es lo que se dice? Era una plana de morir. Esa es la verdad. Si ustedes se despeguen, solo se despeguen. El maldito de Goma y el maldito que se despeguen. ¿Dónde están los pezones? En el momento en que... ...el señor de la madre que... ...se ha caído en el otro traje... Es cierto... ...es que se le preguntan a alguien más a la ciudad... ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con el espíritu y el cuerpo? ¿Hm? ¿Hay algo de la relación del espíritu y el cuerpo? ¿Hay algo de intercambio y el cuerpo de la mente? Ah, sí. Cuando se entiende a la mente, se entiende que se vea algo que se vea o que se escucha. Pero... ...no se entiende a lo que se está pensando. No entiendo lo que estoy haciendo. No entiendo lo que estoy haciendo. No entiendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Así es. Entonces, no quiero hacer un tiempo para que Erenora sea una sola vez. No entiendo lo que estoy haciendo. Entiendo. Tú también eres un hombre de la adolescencia. La adolescencia es muy malo. No, es muy malo. Para mí, Magiru y Magiru, ¿Qué pasa con Erenora? ¿Cuál es el tiempo que estás haciendo? ¿Cuál es el tiempo que estás haciendo? ¿Cuál es el tiempo que estás haciendo? No hay que hablar de la noche, pero... No hay que dormir en la cama. No hay que dormir en la cama. No hay que dormir en la cama. Es muy fácil sentirse cuando la gente se ha caído. ¿Has visto en la cama? Sí. No hay que dormir en la cama. Y además, estoy muy bien. Estoy muy bien. Cuando estemos con los Velvete, mi顏色 está muy bien. Pero cuando estemos en la cama, mi顏色 está más lento. Es decir, mi顏色 está muy bien. Me parece que me gustó. Es muy bueno. Pero eso es lo que me gusta. Pero eso es lo que es. ¿No? Por eso es lo que me parece. Por cierto, este skid que acabamos de ver. Salió en la demo que subí en enero, que es como salió cuando subí yo la demo, hice el directo con la demo. Bueno, esta skid sí que me suena mucho y creo que, vamos, seguro, que la vi en, que aunque la vimos, los que lo vierais, la demo, ¿vale? Simplemente así a modo de curiosidad, que ahí ya sabemos de dónde sale, ¿no? Porque en la demo había algunas skids, pero era del palo de... es que no sé a qué coño vienen ahora, ¿no? Era un poco trozos de mapa y salteados y cosas raras. Entonces ahora ya sabemos de un poco de dónde venían. A ver, y luego aponia o sé qué de hermana mayor y hermano pequeño, o sea, hermana mayor y hermano pequeño, o alguna cosa así. Me ha parecido leer, bueno, vamos a hablar de la skids esta. Teresa y Oscar son unos chicos de un buen amigo. Estamos en la época de la que se conoce, pero no hubo un poco de que se la he visto. ¿Velvet no ha hecho un hermano? ¿Vale no ha hecho un hermano que te hablo? Sí. Si, me empujes a que se tracen y me a sentir de que, si no no le hagan de las manos y me canto. ¿A小...es un hermano...? ¡A...es un hermano que me hagan de las manos que me han estado haciendo estos monumentos, pero te sentí un hermano que me sentí que era un hermano y me quedó. ¡A...es un hermano que yo... era un hermano que... Pero, por supuesto, no me voy a dejar de dejarlo. Mi hermano es un maldito. ¿Criaturas extrañas? ¿Eso es muy hermoso? ¿Eso es muy hermoso? ¿Eso es muy hermoso? Pero, Shigure fue muy divertido. A ver... A ver... ¿Eso es verdad? ¿Va a alguien? ¿Es un hermano? ¿Es un hermano? ¿Es un hermano? ¿Eso es un hermano? ¿Es un hermano? ¡Es un hermano! ¡Es un hermano! ¡Es un hermano! ¿Es una verdad? Es una verdadera hablar, pero... Hay que hablar con la vida. ¿Es un hermano? Me parece... ¿Qué pasa con el hermano de Irenoa? ¡Muy bien! No tengo nada que hacer con eso. Tienes que ser un hermano como un hermano como un hermano como un hermano, pero no hay que pensarlo como un hermano como un hermano, ¿verdad? En el caso de mi hermano, estoy de acuerdo a mi pensamiento. Por eso, estoy de acuerdo a mi hermano. ¿Es verdad? Sí, sí. No puedo creerlo. ¿Qué pasa con el hermano? Si, no, no. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Pero no puedo creerlo. Oh, oh, oh. En este juego, las relaciones de hermanos son muy raras. Muy raras. ¿El hermano? Es que es lo que digo yo. Este juego de las relaciones de hermanos, tío. ¡Uf! Qué cosa más chunga de hacer relaciones. Da que pensar, ¿vale? Da que pensar. A ver, he venido de aquí, ¿no? O sea, ¿dónde cojones he venido? He venido de aquí, ¿verdad? He venido de aquí. O sea, que vamos a continuar, digamos, ¿no? Vamos a ver. Podríamos ir para empezar a la tienda si venden algo. Pero, vamos, creo que no he combatido como tal. Entonces, no sé muy bien, ¿no? A ver, ¿todos vamos a ir? Ehm... No, 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 no. A ver. Tú, háblame. Háblame. Me dijiste... A ver. ¿Te has enterado de ver a la aldea de Jaria? Hay un demon horrible. Eh... Ni siquiera esos artistas pueden con él. No fueron los que se obedecían a la abadía y siguen adorando a sus antiguos dioses. Parece que recibieron lo que se merecían. Hala, ahí lo tienes. Mmm... Muy bien. Quiero decir... Mmm... Muy bien. A ver. A la posada luego miraré, ¿vale? Que también haremos lo que digo siempre, de 2.800 veces. Aquí tenemos al hombre de la estrella. Eh... Vamos a mirar primero este de aquí y ahora lo haremos con el otro. Pasad, tenemos muchos artículos fabricados aquí. Tomaos vuestro tiempo. Sí, fabricadísimos aquí, seguro, vamos. Que no es lo que hay en todas las tiendas. Que va. Madre tía. Uh, uh, uh. Pero bueno. Pero bueno. Que no tengo nada de esto. Pero, pero... Mira, me voy a callar de golpe. Pero de golpe. Todo para mí. No sé si hago una cosa repetida, pero me da igual. Prenda los estudiantes, solo tengo 2. Pues también. Prenda anfibol. Dame, dame 2. Sale con anfibol. Trae para acá. Eh... Talismana antifatiga. No tengo... Arranesa 10. Pues ahora, dale fuerte. Vota el anfibol. Dale, dale. Tienen... Maravillas aquí. Dale, dale. Dale, dale. Le he comprado que está la tienda. Dale, florita, vendidora del demonio. Que maravilla. Que maravilla. Que maravilla. Espérate. Vamos a ver con todo lo que hemos comprado. Si se puede hacer algo. Todo esto ha subido. Pazín de Cassandra. Nada. Prenda los estudiantes. Sigue subiendo esto. Con lo cual... Lo siguiente sería la anfibol. Pero bueno. De momento está subiendo 2. Así que nada. Esto es lo mismo. Tacones. A ver. Tacones de tu madre la calva. Están bien. Pero... Hay que subir anfibol. Es lo que hay. Así que... Hay 2. Que es este de aquí. Y veneno. Y daño. No sé cuánto. Si me quedo con 4 de B solo. Pero es lo que hay. Y los atributos. La verdad es que son un poco lamentables. Comparado con lo que tengo. O me lo parece a mí. Los 138 de estos. Y esto me baja 30 y pico. Para cambiármelo por ahí. O sea. 30 y pico por ahí. Por 30 y pico de ahí. Pero... Otra anfibol. Muñeco de Lulu. ¿Has subido todo lo que tienes que subir tú? Si. Pues nada. Te pones la anfibol. Pendientes de Florita. Lo está subiendo aún. No te quedan los de Brrrr. Los de Brrrr. Los de Brrrr. Y los otros. Lo de Mario te subió, ¿verdad? Ropa... Cosa estudiante esta. La está subiendo. Así que nada. Tariman de Válisis. Y tacones de tu madre. A ver. Dagas de Lucientes. A ver. Lo está subiendo. Lo está subiendo. Lo está subiendo. Lo está subiendo. Pongo mucho de aquí. Te voy a poner la botada anfibol. Y así ya pues lo subes y tal. Pues venga. Tacones de Encantamiento. Tiene solo lo de anfibol por subir. Pues te vas a comer un mierdo. Es lo que hay. Prenda de Florita. Ya la tiene subida. Pues puedes subir la estridente. O la anfibol. Bueno. Después le puedo poner la estridente. Bueno. La anfibol tardaría menos en subirla. Y después ya le pongo la estridente. Y tal. Para que no coincidan con las otras. Seguramente. Eh. Seguramente. Eh. Con Velve. Termine de subir. Ante la anfibol. Y se la pueda quitar ahí. Así que sí. Con esto. Es algo sencillo. Aquí. Uy. Estas aquí bastante jodida. Solo tienes del 4 al 7. Falta del 1 al 3. A la barda. Está subiendo. Y ya está. Eh. Tú. Todo esto ya te has subido. O sea. Te falta a la zeta anfibol. Que te lo acabo de comprar ahora. Pero si pide este nivel. Esta raza 8. Me estoy fijando que no pide mucho. De puntos. Para subirlo. O sea. Para subir la habilidad. O sea. Que bueno. A ver. La arena corriente. No sé qué. No sé cuánto. Tienes que subirlo todo. Muy fuerte. No tardará mucho. En volver al equipo. Es lo que hay. Luego. Espérate. Este. Sedoso. Lo está subiendo. Se ha empezado a subirlo ahora. Así que nada. Júpiter. Lo están empezando a subir ahora. Que es rareza 9. Aunque bueno. También podrías empezar. Esta. La bolsa curtida. Es lo que he comprado. Pues estoy por ponerte. La bolsa curtida. Y así. Ya subes la de rareza 1. De una boqueta a la vez. Y este. Ya lo terminaríamos. Y después. Ya. Subir la de rareza 8. Y después la de rareza 9. Vamos por la orden. Me gusta. A ver. Esto está segundo. Terminar. Terminando. Zapatos con clavos. Supongo que lo siguiente. Zapatos de resistencia. Y. Esto da un feeble. Pero. Está todo ocupado. Así que te comes. Lo que viene siendo. Una poca mierda. Lo que tiene. Bueno. Ya hemos mejorado. Me ha mejorado cositas. Eso está bien. Pero me ha gustado. Me ha gustado. Estoy por. Hacer algunos combates. Y seguir comprando cosas aquí. Fijaos lo que os digo. Bueno. Primero tengo que salir fuera. Vale. O sea. Primero tengo que salir fuera. Pero si salgo fuera. Estoy por eso. Por hacer. Una rondilla que otra. De hacer combates. Para ir desbloqueando. Equipación de la tienda. Eh. Porque me están vendiendo. Mandanga. Mandanga de la buena. Hace tiempo que no he vendido. Mandanga de la buena. Se ha costado un poco. También eh. A ver. Vamos a hablar con el panoli este. Tu que. De que vas. El malo de. Bueno. Una mezcla entre. Yo que sé. No me sale el nombre. Y el malo de. De. De Tarzan. Vamos a ver. Rompos. Te miércoles. Tienes que estaría con el enemigo. ¿No era así? Ah. Lo que me parece que es el hermano de la assassin. Ahí está. Sí. De hecho, uno de. Lo que vi es el hermano. Lo que vi es el hermano de la assassinía. Lo que vi. ¿Ese es el hermano de la assassinía? Te difficile. ¿Lo que vi es el hermano de la assassinía? ¿Por qué? Lo que vi es el hermano de la assassinía ya está encima del Sáuzgando y se vio. Lo que vi. Así que, por lo tanto, el señor de Amedotis me ha quedado en la cabeza, ¿verdad? Me he dicho que, pero... ... 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 Osea, es difícil... ¡Ooh!! consegueUSA parchegistOS YRDOS!!! Ese hijo André! Usted exacta mente deMislene. Drude Abadella? Suchamoson que era una mujer mayor. Osea todas las mujeres haran Abs Euhie Frye. Y ah, vamos a la water de moremos 미? ¿Eres un poco imbécil, Maglilú, un poquito? Solo, nada, lo justo, te voy a presentar a una mujer que se muela mucho y a uno que habla de gusanos, a ver, hazte un trío o algo y te vas a la mierda, por favor. Vi a Grana Menoc en la playa de Maclir, ¿se parecía a esa figurita? Si ves a Menoc, dile que soy muy fan, ¿vale? Vale, supongo, vaya, vaya, vaya toalla, ¿sabes? Vaya toalla, a ver, dicho lo cual, podemos ir por aquí, o podemos ir por aquí, vamos a ir por aquí, y vamos a dar la vuelta por aquí, para los edificios, que siempre hay cositas, en este en concreto no, para tocarme los mandingos, muy bien. Vamos a ver, en este hay algo, en este hay otra poca mierda, no pasa nada, no pasa nada, vamos avanzando. Este, 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 este sí, este ya bueno, este tiene que tener aquí, bueno, pues, bueno, un brillo, algo es algo, algo es algo, que tampoco yo ya me conformo con cualquier cosa. O un cofre. Eh, flío templado, pues, templame esta. Uy, espérate, hay un soldado aquí que me va a hablar de mejorar armas. Y Tessa es una pretora exorcista de Helaweiss, lo sé, lo sé. La enviaron como una especie de castigo, pero puso la ciudad en orden con una mano firme y diestra. Vale. Es que lo de una me dejó loco, con mano firme, ¿no? No con una mano firme, la otra que, una mano firme y la otra no tan firme. Sentimos que se vaya, pero recomiendo a Lord Oscar como sustituto, así que estaremos bien. Ya, ya. Hay mucho, mucho enchufe ahí, me parece. A ver, ¿por aquí qué hay? Aquí hay... ¡Uy! Ah, que declara la aclamación, amigo. Me ha sorprendido por un momento. Ya, aquí hay algo, está aquí. Algo. A ver. Seguimos, el ministro, el don de los ásí. Bueno, el don de los ásí fue que la достаточно tráfico del ásí. De hecho, en el sermán, el don de los ásí, el domino con el ásí. Aménos, el don de los ásí es el domino con el ásí. Y, para ver, el don de los ásí. Si te parece que el don de los ásí. Pero, por qué es que el don de los ásí, la gente que estoy haciendo siempre de los ásí. Cuarentemente de los ásíes de la atmós, el amén de los ásí. Sin embargo, lo que me dice que es un gran tipo de la Haryya, ¿verdad? Es que solo la gente que está en este lugar, está en el pueblo de la Haryya, ¿verdad? Me gusta mucho, pero se puede decidir que lo que me merezca la vida de Dios? ¿Como? Es una razón de la Haryya ¿verdad? Bueno, no es una religión y siempre una religión. Estoy viendo un cofre. Así que vamos a cogerlo. A ver... Botella enough. Enough is enough, is enough, is enough. No, 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 no. Eh, 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 eh. Oh, ya por aquí. Uh, uh. It goes down, it goes down. ¿Quieres ser pescador cuando seas mayor, verdad? No, ser capitán del propio barco. No seas idiota, todos los pescadores son capitanes. Aunque sus barcos son muy pequeños. Un poco, un poco, sí. Estas plantas tienen como brillo, se ve que lo van generando. Parece esto ya el... Plantas de esos zombies. A ver. ¿Dónde estaba aquí la exclamación? Ah, coño, aquí. Es que no, no veía el tío. A ver. Tú. Bueno, ya estamos. Eh, eh. Sí, sí. Un poco, sí. Naranjosas. He empezado con hombres raros, como en el Chile. ¿En serio? ¿En serio? Se duele ya, eh. No, no. Si el suica está haciendo, es muy fuerte. Ah, pero... El suica es aún muy bien. Venga, claro. ¿Y por qué no lanzan motosierras encendidas? ¿Yashinomi es muy difícil, verdad? Así es, es verdad. Es un tipo de cosas que le pongo a la pierna. Por eso, siempre hay gente que no se puede ser más grande. ¿Eso es? Vaya tela, las tradiciones siempre vienen. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero ¿sí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿En ninguna? Si, eso no... Ajá. ¡Ah! 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 ¡Aa! ¡Ah! 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 trabajo muy duro y ya me está marcando así en los minijuegos es lo de siempre de un audaz salto hacia el futuro jugar a bien fus alta con reglas de bien fus alta bueno como ya dije en su momento los minijuegos los haré activando a final de juego cuando hagamos las secundarias y cosas así vale lo digo porque bueno me gusta cuando lo hago me gusta centrarme en ello y me da un poco de pereza el jugar aquí a uno para después esperarme a hacer la segunda parte más adelante para luego esperarme no sé cuántas horas para hacer la tercera parte etcétera porque mis juegos fueran de uno vale pero siendo de varias partes bien fu1 bien fu2 bien fu3 solo de los camareros o de las cartas todas esas cosas que hay como varias como varias partes pues prefiero hacerlo todo el tirón y así hacerlo todo ya en caliente vale entonces ya digo los minijuegos los ponen en capítulos especiales al final o capítulos especiales o bueno capítulos normales no pero quiere decir que lo haré más más eso tirando para para el final vamos a ver aquí me sale como si pudiera... ah claro en el otro lado de la barca ¿no? ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? ¿Y esto qué es? ¿Otro minijuego? las cartas ¿no? Soy Himeko hija menor de la familia de cartas de personajes mis favoritas son las cartas de princesas vamos a jugar y no las cartas ya he hecho ya en otro momento ya el océano lleva 10 años retrocediendo poco a poco las corrientes ya no son tan fuertes como antes me parece como si el poder de la naturaleza menguara no me gusta ni una pizca es que puede ser la maldición de amenocca pues amenocca me amesta joder complicado eso vamos a ver qué más esperate que aquí hay alguien para hablar bueno otra pija esta bueno me hablo con el tío ahora el tío que se agregudito que la tía la playa maclis está tras esa puerta solía ser un paraíso para penguio ni distantes ahora los daemon acechan a los distantes y los envían al paraíso eso pasa por ahí ten mucho cuidado me lo voy a comer lo sabe vosotros me lo sé yo esperate voy a pegar Brick Dickens Brick Dickens vamos a ver los niños porque no hay en principio manera lógica de subir ahí hola puedo hablar con vosotros puede interactuar como alguno de vosotros y por qué parecéis peluche de estos que suena así uy espera estoy subiendo la planta una planta roja me guste salvia roja a ver salvia roja es para la vida pues para tonto de siempre para quién va a ser que sube 15 no sabrá de hueva tampoco a lo mejor aquí sí que habrá plantas azules más adelante porque 15 me parece un aumento bastante cutre que la primera suba 10 la segunda 15 no veo una mejora muy loca a lo mejor con un poco esto de aquí han vuelto a poner las azules que sean de 20 al menos porque ya digo 15 me parece un poco una puta mierda no voy a engañar a ver que no veo cosas esto es para salir entonces de momento vamos a seguir investigando aquí un poco y tal y tal y tal vamos a ver aquí está la tienda he hablado con todo el mundo y he cogido todo no vamos a pegarse un segundo repaso a la ciudad no sin antes dormir dos veces aquí como tiene que ser no te apoyamos 30 minutos por parte a mí que hola tenemos habitaciones generales para correr la gase pues sí sí vamos a dormir dos veces vamos a pegar un segundo un segundo voltio por la ciudad por si ha habido pues si hago un diálogo extra que luego siempre me me como una exclamación que otra y guardaremos y en el siguiente capítulo ya saldremos fuera o no sé intentaremos salir fuera pues si hago una escena porque quiero vamos a hablar con gente el penguin domesticado tiene un sabor dócil comparado con el cerdejo salvaje el penguin salvaje tiene mucha personalidad te revuelve todo el estómago el penguin no confundir por cierto el cerdejo con el conerdo que el conerdo es venenoso cuidado el conerdo es venenoso así que eso hay que ir con cuidado pues bueno salir fuera pues lo dicho vamos a salir un momento al pueblo a ver si hay alguna exclamación extra que haya salido alguna mierda algún diálogo en general no digo exclamación sino en general aquí siempre que hay una estrella siempre me remueven las cosas y eso no puede ser madre Teresa mira mira hay dos exclamaciones no una no dos eh hay y juntas para que no eh venga una bruto cierto no hay diálogos nuevos aparte esas exclamaciones no lo parece eso no es únicamente fire que si nan liksom No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. mínimo necesario para que cambien las mercancías, no todas pero algunas y tal, tengo que bajar para abajo y ahí ya estaba empanado, vamos a bajar abajo esperate por aquí, básicamente eso, básicamente eso, por aquí vamos a ver corre 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 está chulo el sitio este, me gusta, me guste se ha movido el árbol, que cojones, ¿a no crees? simple y llanamente se está balanceando y aquí lo tenéis bueno, vamos a guardar y aparentemente no salta ninguna escena, en caso de que saltara, pues bueno, pues lo vuelvo a repetir y ya está, vale, yo lo he dicho, en este capítulo siguiente haré, pues eso, un par de rondas de tres combates, aunque sea aún algo, ¿no? para poder comerciar, me pondré las habilidades, y así os lo ahorraré, para poder luchar contra tus enemigos, ¿no? lo que tienen es algo, ¿no? y bueno, y en el siguiente capítulo, pues investigaremos la zona y seguiremos con la historia, no tiene más, así que ya nada, nos vemos ¡Suscríbete!